¿Quieres empezar tu trayectoria en fórmulas en eRacing? Has llegado al vídeo adecuado. Hoy te voy a guiar paso a paso en tu camino para convertirte en un piloto competitivo en eRacing. Más concretamente en la categoría Formula Car. Si estás pensando en empezar en eRacing o ya has empezado y quieres escoger los fórmulas para mejorar tu rendimiento, quédate aquí porque te voy a explicar el mejor camino a seguir, qué coches y circuitos comprar y cómo maximizar tu experiencia en este apasionante mundo del simracing. Adelante. Antes de nada quiero explicarte las cosas buenas y malas que tiene escoger el camino del Formula Car con respecto a los Sports Car, que serían los coches carrozados como por ejemplo los GTs. Para los amantes de la Fórmula 1 y sus categorías antesala, creo que es la categoría idónea porque nos adentra en ese universo en el que nos sentimos más cómodos y también nos transmite unas sensaciones de velocidad agarre y también de frenada muy diferente a los Sports Car. ¿Qué puntos fuertes creo yo que tiene el Formula Car? Pues por ejemplo, la experiencia de conducción es directa y sensible. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque los fórmulas son más ligeros y tienen una dirección más precisa, lo que ofrece una experiencia de conducción directa. Esto permite a los pilotos sentir cada cambio en el agarre de los neumáticos proporcionando un control mucho más intuitivo en curvas y sobre todo también en frenadas. Otra cosa que me gusta mucho es la mayor velocidad en curvas. Obviamente gracias a la alta carga aerodinámica que tienen los fórmulas, pueden tomar las curvas a velocidades mucho más altas en comparación a los Sports Car, también por el peso. Esto es especialmente emocionante en circuitos con curvas rápidas donde se puede maximizar esta ventaja. También es un desafío técnico. Los monoplazas exigen un desafío mucho mayor con respecto a la gestión aerodinámica, los neumáticos o el tema del peso. Esto es atractivo para los pilotos que buscan un reto técnico a la hora de hacer sus reglajes, que suelen ser más complicados y tienen muchos más parámetros. También otra opción que me gusta mucho y otro punto fuerte es que podéis hacer una trayectoria profesional simulada en la categoría Fórmula Car Day Racing porque hay una progresión desde categorías inferiores, como puede ser la Fórmula 1600 o la Fórmula B, hasta la Super Fórmula o la Fórmula 1, que sea lo máximo. Ahora os comentaré un poquito más todo esto más avanzado del vídeo. Y respecto a los puntos débiles del Fórmula Car, de elegir esta categoría, puedo decirte que las fórmulas son más sensibles a cualquier error de conducción. Es decir, cualquier error se puede acabar en una pérdida de tiempo o en un accidente y es mucho más fácil desestabilizar un coche con estas cargas aerodinámicas a la hora de los giros rápidos que, por ejemplo, los sports cars. Y otra parte negativa de las fórmulas es su fragilidad. Y es que cualquier contacto con otro coche o con una barrera puede causar daños severos al chasis o a la suspensión, terminando la carrera o afectando muy gravemente a tu resultado. Otra cosa que a lo mejor costaría un poquito más y una cosa más delicada sería la curva de aprendizaje. Que hay un poquito más de dificultad quizá a la hora de la gestión de la aerodinámica, de los neumáticos, del sobrecalentamiento. Yo creo que también a la hora de mejorar quizá es un poquito más complicado la curva que tienes que tener para poder adaptarte a los coches. Y después, el último punto que yo creo que sería negativo sería la variedad de experiencias porque los sports cars tienen diferente tracción, por ejemplo, delantera, trasera y total. Y los fórmulas suelen ser más homogéneos en su manejo. Por tanto, tendrías menos variabilidad en las carreras, digámoslo así. Pero bueno, una vez sabiendo esto y si ya tienes claro que quieres hacer la trayectoria en Fórmula Car, tienes que salir de Rookie, que es la primera experiencia. Para ello yo te recomiendo que comiences con el Fórmula 1600. Sería tu primer paso en esta trayectoria. Es un coche divertido, donde puedes aprender mucho el manejo de los fórmulas. Tiene una potencia moderada y es muy sensible a las entradas con el volante y los pedales. Y eso te hará entender mucho el comportamiento de los coches en Fórmula. Es decir, va a ser una escuela muy buena para tu trayectoria. Con este coche correrás las series Rookie, que son gratuitas y que te permitirán familiarizarte con las reglas, los circuitos y el ambiente competitivo de eRacing. Es crucial que te tomes esta etapa muy en serio, ya que aquí sentarás las bases de tu habilidad como piloto. Una vez que consigas la licencia D, estarás listo para darle el siguiente paso. Pero espera, ¿qué consejo te doy para salir de Rookie rápidamente hasta la licencia D? Pues es que seas muy cauto, que incluso en las salidas dejes espacio con el resto y ruedes tranquilamente esperando a recoger esas posiciones de los coches accidentados. Y sobre todo te centres en tu Safety Rating. Es decir, que para avanzar a la categoría D, lo que tienes que hacer es cumplir dos condiciones y tienes que tenerlas muy presentes. Primero, completar la mínima participación que te requiere eRacing para pasar a licencia D, que son o cuatro carreras oficiales o cuatro pruebas de contrarreloj en la serie de Rookie en ese momento en la que estás participando. Cada evento debe consistir en al menos un 50% de la distancia de carrera o tiempo asignado para que cuente hacia tu progreso. Y sobre todo, la mejora del Safety Rating. Es decir, además de completar las carreras, deberás alcanzar un Safety Rating de al menos 3 para ser promovido al final de la temporada, de la Season, o superar 4 puntos de Safety Rating para poder promocionar inmediatamente. Yo te recomiendo que intentes conseguir los 4 para promocionar inmediatamente. Antes de seguir avanzando en este vídeo, quiero decirte una cosa, y es que el Safety Rating, para que tú lo entiendas, se mide de la siguiente forma. Todos los incidentes que tienes en carrera, ya sean toques con otros pilotos o salidas de pista, te restan Safety Rating. Y cuanto menos incidentes tengas, por ejemplo, imagínate una carrera que tienes, yo qué sé, dos incidentes. Estaría bien. Si tienes cero incidentes, mejor, ¿no? Pero si tienes poquitos incidentes, verás como el Safety Rating cada carrera sube más. ¿De qué depende el Safety Rating? ¿De cuántas curvas consigas hacer sin incidentes? Para que te hagas una idea. Cuenta la práctica, la quali y la carrera de la sala final, digamos, cuando ya estás corriendo. En práctica y en quali es menos, afecta menos al Safety Rating, pero en carrera afecta ya, digamos, estándar. Entonces, para que sepas que cuando estás en práctica quali carrera de una sala online que vas a competir, todo lo que hagas tiene repercusión en tu Safety Rating. Por tanto, ve por la pista, no toques a nadie, céntrate en eso, porque yo creo que en cuatro o cinco carreras limpias, sin muchos incidentes, puedes pasar a licencia D, ¿vale? Hazme caso, incluso si dices, salgo de boxes y voy último y doy las cuatro o cinco carreras que tengo que dar. Así, da igual, saldrás de Rookie fácilmente. ¿Por qué te invito a salir pronto de Rookie? Porque es una categoría donde hay mucho kamikaze, mucha gente que empieza, y si quieres avanzar pronto, necesitas salir de ese cementerio, ¿vale? Es una recomendación que te hago. Y por fin, una vez has salido de Rookie, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo sigue la trayectoria? Pues puedes elegir un coche nuevo, un coche que empiece ya a darte más prestaciones, como puede ser el Fórmula 3, el Indie Pro, por ejemplo, o el Fórmula 4. Yo te recomiendo el Fórmula 4, porque es un monoplaza más potente que el Fórmula 1600, obviamente sigue siendo manejable para alguien que está progresando, y además es una de las categorías con mayor participación y frecuencia de carreras, lo que te permitirá rápidamente competir contra otros pilotos de un nivel similar al tuyo. Esta es una opción popular, no solo por su rendimiento, sino también por la cantidad de carreras y la variedad de circuitos que tienes. Yo te aconsejo el F4, que sería el siguiente paso. Entonces, ahora tendrás que pensar qué circuitos debes comprar. Mi recomendación es que inviertas en aquellos que se usan regularmente en las series en las que planeas competir. Circuitos como Silverstone, Spa, Monza o Barcelona son excelentes opciones, ya que son recurrentes en muchas series y te ofrecerán un gran valor por tu dinero. De todas formas, mi recomendación es la siguiente. Coges las categorías de Fórmula 4, es decir, las series que van a correrse con el Fórmula 4. Miras la sesión en la que estás. Miran las carreras que faltan en la sesión. Y ves los circuitos que hay. Entonces, a partir de ahí, decide si en esa sesión vas a competir en alguna semana en alguno de los circuitos. Mírate cuántos hay, cuántos hay gratuitos, porque siempre hay gratuitos en las semanas que hay disponibles. Y dices, vale, de esta lista tengo, yo qué sé, hay 8 que están de pago. Vale, miras los que están de pago y dices, vale, de los 8 que están de pago, veo que este y este se repiten en varias competiciones que me gustan. Y este concretamente es un circuito que yo, pues, tengo predilección por él. Por ejemplo, puede ser Spa, vale, perfecto. Quieres correr Spa, miras cuando toca Spa y lo pillas. Entonces, también, ya que vas a pillarte Spa, yo te recomiendo, vale, que vayas cogiendo los coches conforme vengan las semanas. ¿Por qué? Porque tú imagínate que ahora dices, vale, voy a comprarme Spa, Monmelo y no sé qué. Y cuando llega la semana que tienes que correr Spa o Monmelo, tienes un compromiso que te viene, yo qué sé, un familiar o tienes un problema, te estás enfermo y no puedes correr. Has comprado un circuito en el que ibas a correr, pero no puedes. Por tanto, cuando ya venga la semana que te toque correr Spa, por ejemplo, pues tú coges y ves tu disponibilidad de tiempos y dices, perfecto, voy para adelante con ello. Y entonces ahí te compras Spa. Te recomiendo que compres conforme vayas avanzando. Es lo que yo he hecho y a mí me ha venido bien. Entonces, mi consejo es porque yo lo he hecho. Así que mírate bien qué presupuesto tienes de dinero, qué circuitos puedes correr, qué circuitos te gustan y qué circuitos te cuadran en tu calendario de la Fórmula 4, en este caso, que es el que quieres correr. Y una vez te sientas cómodo y competitivo con el Fórmula 4, si quieres seguir prosperando en tu trayectoria, una opción muy válida y que yo recomiendo es el Super Fórmula Light. Este coche es muy parecido o equivaldría a un Fórmula 2 en la vida real, con más potencia y una mayor demanda técnica que el F4. Aquí es donde empezarás a experimentar ya la verdadera velocidad y complejidad del manejo de un monoplaza de alta competición. En esta categoría la competencia ya es feroz y las habilidades que has desarrollado tendrán que ser puestas a prueba. Para mí es un paso crucial ya de cara al máximo exponente que para mí serían los Super Fórmula, que serían como la Fórmula 1 en rendimiento y velocidad. ¿Por qué no te considero el Fórmula 1, el coche que hay, como el Fórmula 1? Y considero el Super Fórmula, que es un coche japonés, Honda o Toyota, que puedes elegir, da igual que elijas, porque corres igual. Porque es un coche, el Fórmula 1, que no hay gente, no hay participación en las carreras. Por tanto, como no se usa, es un coche demasiado complejo quizá, pues la gente no lo usa y por tanto no compres el Fórmula 1 de eRacing si no vas a correr un campeonato específico o alguna cosa específica porque no vas a usarlo. Entonces, para mí el Super Fórmula, después del Super Fórmula Lite, vendría el Super Fórmula que sería como el coche que para mí sería la opción de cara al tope de categoría en tu trayectoria. Sería como la guinda final y el coche más potente que podrías llevar ahora mismo en eRacing y que tiene bastante participación entre dos splits al día, siempre a cada hora, bueno, a cada dos horas, o uno pero con mucha gente, ¿vale? Es decir, siempre hay mínimo uno y a veces, la mayoría de veces hay dos. Así que, bueno, yo creo que por ahora está bien. También depende de la época del año y el circuito que toque. Si son circuitos gratuitos o que son muy populares, pues hay más gente y si no, pues hay un poquito menos de gente. Pero bueno, te recomiendo mucho que después del Super Fórmula Lite el siguiente paso a la Fórmula 1 al tope sea el Super Fórmula. Este coche, el Super Fórmula, es extremadamente rápido y requiere una comprensión avanzada de la dinámica del vehículo, así como un control preciso y reflejos muy rápidos. También te digo que es muy importante la salida en este coche porque no es tan solo salir y tienes que tener un proceso de salida muy bien compenetrado con el embrague y algunos aspectos más que iremos avanzando en otros vídeos. Es un reto enorme, pero también es una de las experiencias más gratificantes que eRacing te puede ofrecer. De hecho, para mí es mi coche preferido. Entre el F4 y el Super Fórmula serían mis coches preferidos ahora mismo. Para resumir, el camino ideal para progresar en las categorías de Fórmula Car en eRacing sería empezando en Fórmula 1600 con la licencia Rookie, avanzar al Fórmula 4 para ganar experiencia, finalmente ir a Super Fórmula Lite, Fórmula 2 y subir a Super Fórmula, donde ya te enfrentarás a gente muy potente y posiblemente también te encuentres por el camino si vas avanzando con el eRacing y vas subiéndolo con algún piloto de Fórmula 3, Fórmula 2 o Fórmula 1 real, porque a mí me está pasando. Recuerda que la clave está en progresar, invertir el contenido de forma adecuada y aprovechando cada carrera como una oportunidad para aprender y mejorar. Yo espero que esta guía cortita te haya sido útil para tu camino. Si quieres que haga algo más extendido todavía, pues déjamelo en comentarios, yo siempre los leo y no olvidéis de darle a like, suscribiros al canal si os gusta este tipo de contenido y nos vemos en la pista. Sed buenos, pero no demasiado. ¡Chao!